Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Si recientemente os habéis pasado por las tiendas, no habréis podido evitar ver cuál va a ser la prenda estrella de esta temporada Efectivamente, las Bombers Como os habréis dado cuenta, todo vuelve Y esta prenda, amigos, es una de ellas El vídeo de hoy es una colaboración con Maidana de la Fuente del canal Attacks of Pink Y las dos os vamos a enseñar tres looks con Bombers Uno para llevarlo a clase o el día a día Otro para cuando quiero ser un poco más arreglada, pero que sí, que no Y el último para la noche, para salir de fiesta o como lo queráis llamar Yo concretamente he cogido esta Bomber que es de Stradivarius No la habréis visto en ningún lado, fijo que no Pero bueno, a mí me gusta mucho este color y este tejido, así que esta es la que he escogido Y bueno, sin más dilaciones, vamos con los tres looks En el primer look he combinado la Bomber con una camiseta básica En este caso de rayas, ya que me encanta el estilo marinero Unos pantalones con rotos, bastante rotos Converse y las gafas de ver Porque si no, no veo tres en un burro Y sin duda, pues este es un look que yo llevaría a clase cualquier día Ya que me parece súper cómodo, muy sencillo y muy versátil Este look un poco más desaliñado, por llamarlo de alguna forma Lo compuesto de una camiseta XXL, esta es de Zara y la utilizo a un modo de vestido Con unos shorts debajo por si acaso Las botas Panamayak o Timberland o unos de ese estilo que me parece que le dan un rollazo al look Y este collar de cadena así para pues también darle más rollo Finalmente el look que yo llevaría un día a la noche Estaría compuesto por una falda o por un vestido En este caso es un vestido con un jersey por encima Unos botines o zapatos altos para dar un poco de altura y un poco de gracia Y unos buenos labios rojos que nunca pueden faltar Y nada chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado mucho Que si no tenéis vuestra bomber que vayáis ya por ella Porque de verdad que va a ser la prenda estrella de esta temporada Y seguramente de la siguiente Yo por eso elegí este color porque vale tanto como para primavera, como para verano, como para verano, como para verano, como para verano, todo Y nada, espero que hayáis disfrutado de vuestras vacaciones Que cojáis la semana con ganas Y nos vemos muy pronto Un besazo Chau